¿Qué pedo señoras y señores pinches buenos fans del pinche volante de mierda? Hoy sí caemos muy pinche bajo güey, caímos hasta donde, hasta la mierda de la mierda. Saco en conclusión que tienes razón. El pinche costaño está acá, el pinche colpeo dorado. Lo que pasa es que ya no hay presupuesto y los primeros creyeron que era un programa con rating y se dejaron venir, pero luego vieron los resultados y dijeron no, ching, eso es normal. Oye, ¿so hay muchas putas en Televisa tú que conoces ahí adentro? Híjole, putas no me consta. No me consta. No me consta. No, puto sí. Ah, sí, puto sí, yo chingo, pero. Sí, yo, puto sí. Pero putas nunca, es que. Putas nunca. Ni una me ha aflojado, ni una me aflojó a mí güey. O sea, es que son putas, cobran. Sería más fácil que las que pusieran letrerito, ¿estás de acuerdo? Yo siempre he pensado que las mujeres en lo general deberían de traer un letrerito, para uno no cagarlas, a ver qué pedo. Si lesbiana. Sí, o sea, o este. Malcogida. Malcogida o este, no sé, por ejemplo, divorciada, dícese, de la que no tiene nada que perder. Exactamente. No, o sea, ya después de los 60 se regala cascajo, una mamada así, o casada, o ocupada. Exacto, ya la chupó el diablo. Ya la chupó el diablo, exactamente. No, que esas mamadas, como por ejemplo de Facebook, esa pinche red social, donde dice, este, situación sentimental complicada. ¿Qué mamada es esa complicada? No definen, güey, ¿no? Las redes sociales, güey, son complicadas, cabrón. Bueno, sí. ¿Qué tranza? ¿Con ojos de concupiscencia? ¿Qué pasó, chamaquitos? Ven para acá, mamacita. Hola, chiquita. Mira, mira, me la pinche el hijo. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola, chiquita. ¿Cómo estás? Mira. Esta, pero está muy chiquita, güey. Está chiquita, pero está chiquita de altura. Pero no sabes las cosas que hace esta. ¿Ya has venado a la amparada? Ya tenemos, este, historia, mira. Mira cómo los acabece. Oye, hija mía, ¿qué edad tienes, mami? 26. Ah, no, ya come de todo. Ya, ya, ya. Ya pesa más que un perro. Exactamente. Le haces la prueba de los clinics, lo subes así a la cajita. Si la aplastas, ya, chingo. Estamos hablando sobre si las viejas son complicadas o no. Ajá. ¿Son complicadas? ¿Qué opinas? No, para nada. ¿Cuándo has andado con una? Ah, no, no. Entonces, ¿cómo puedes saber? Exactamente. Bueno, sí, un poquito, pero es que ustedes también como que no. ¿Ustedes quiénes? No, 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 no. Nosotros no somos hombres. Este, güey, es un dios, dice. Ah, bueno, sí es cierto. Es que, güey, ya cuando convives con los wherever, ya no mames, ya cualquier cosa es buena, o sea, cualquier chingadera es buena. ¿A quién besaste de los wherever, tu morro? A nadie. ¡Ay, no te hagas pendeja! ¿Por qué gusto que a nadie? ¡Pinche, díelo! No es a nadie. ¿En serio? Sí, a nadie, a nadie. ¿No quieres comprarle una iguana, una... ¿Una langosta, un camarón? ¿Te gusta langosta? ¿Te gusta langosta? No, no como animales. ¿No? ¿La come animales? Para que él también es como el lanchero y así. ¿No? Tiento que me están almoreando. ¡No! A ver, ¿qué dicen los pinches televisos, güey, de los pinches pendejos de YouTube, güey? ¿Se están ardidos? ¿Están amputados? ¿Les vale madres? ¡La neta! O sea, pero, ¿los televisos quiénes? ¿Los ejecutivos? ¿Nosotros quiénes? Los pinches artistitas de mierda. Los que antes eran famosos y les han comido el mandado, güey. No, yo creo que a mí particularmente me viene valiendo madre. A mí me vale pito. Todo aquí en Estupedo desde hace un chingo de años, güey, y de repente, pues nos damos permisos y hicimos el otro día un pinche show, el pinche perro guarumo de mierda, el costeño y yo. Y combinamos ahí nuestro pinche pedo, güey. Sí, güey. Pero hay personas que son bien hijas de su puta madre, bien pinches envidiosas y bien ardidas. Sí, sí, hay gente, bueno, ¿qué? Pero los ardidos son los que están de inútiles, güey, que no hacen ni madre. Aparte del pinche costeño, güey, luego dicen que el tenorio cómico, la chingada que ya estuvimos juntos. No, güey. Ya después cuando no les alcanzó para pagarme, te hablaron a ti, ¿te acuerdas? Sí, cabrón. No, pero luego, dile la verdad, hijo de tu pinche madre, que de pronto se sale el pinche escorpión dorado del tenorio, me hablan a mí y de pronto yo no puedo el viernes, ¿saben qué? Nada más trabajamos, güey, viernes sale domingo. Ajá. Y yo no puedo el viernes, hablen al escorpión que me cubra el viernes y el hijo de su puta madre ponía sus condiciones, no, díganle ese, güey, que si quiere yo hago los tres días, uno no. Ahora resulta que el pinche costeño canta, no chingues, no pinches, madre. Qué ovole, güey, qué ovole, puta. Qué mamadas, güey. Desde cuando te dijeron que podías cantar tú en tus shows, tú tienes que hacer chistes, no estarle pinche cantando. Esa canción, ¿sabes qué tenía ese cabrón? Ese cabrón tenía la virtud de que, aunque no conozcas el pueblo, te lo imaginas, cabrón, te hacía sentir ahí. ¿Y ese quién conoce a Julián Tla, güey? Sí, bueno. Nadie, güey, nadie ha ido a Julián Tla en su puta vida, pero todos escucharon esta pinche canción. ¿Sí, bueno? Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Llamamos el centro telefónico autorizado por CityBandamányx 788. Ah, tú le querías vender algo, ¿no? Sí, oiga, ¿ustedes están comprando marisco ahorita? No. ¿No? Si ustedes quieren comprar paseos en lancha de fondo de cristal, un paseo a la Roqueta, ¿conocen la casa de los famosos? No, cabrón. ¿No? Entonces, o sea, si estás hablando para pedir informes de, eres un banco, tienes dinero, pues inviértele. ¿Sí oíste? Disculpa, caballo. No, ¿cuál disculpa? A ver, ¿quieres informes? ¿De qué informes quieres? Oye, dime una cosa, carnal. Oye, oye, oye. Ey, primo, primo. Primo. ¿Hay buenas viejas ahí en el banco? No sabía decirle, caballo. ¡Ay, no mames, no mames! Ahora, puto, chinga, o sea, chinga, cadento y puto. Pinches Godín, esos ahora son putos, hermano. Oye, una mamada que yo no entiendo de los bancos es por qué chingaos uno les va a pedir prestado y tiene que garantizarles que uno tiene dinero. Si te voy a pedir prestado es porque no tengo, no mames, hermano. Tantias pinches guerrerenses, güey, así. Era orgullo Luis Miguel, güey, en la época de los 90 cuando se metió a... Tenga tu madre, pero ese güey no fue, ese no fue guerrerense, cabrón. ¡Ay, cómo no, cabrón! Si compró medio guerrero, güey, güey. De ellos, del pinche Luis Miguel vivieron un chingo de años. Ya luego lo debía todo, ¿no? Ya luego lo debía y ya se lo perdió. Y ya se lo cobraron, güey. Pero guerrerenses, así, populares, conocidos. ¿Palazuelos es guerrerense o no? Palazuelos, sí, Palazuelos es de ahí. El diamante negro. El diamante negro. Que óbole con ese pinche. Súbete al volante con unas putas pinches palazuelos. El Palazuelos, Jorge Campos. Jorge Campos, no mames, ese gran erudito de la comunicación. Se le entiende chingón, hay que ponerle subtítulos al hijo de su puta madre cuando habla. Este era de Guadalajara. De Guadalajara ni el tiburón es. No, pero el compositor Nicky Laure se llamaba. El chico Che, güey. ¿Has escuchado unos poetas de mi pueblo que se llaman los carquis? ¿Los carquis? Me estaba diciendo que era americanista el güey. Sí, aparte de todo, fíjate. ¿Necesito las llaves o no? Ahí está difícil. No, no, está cabrón. Está cabrón, después de unos tres pinches whisky ya no sabes a dónde termina la... Si la remangó, la rempujó. ¿Qué no tienes canción? Sí, a huevo. Tengo una canción que se llama Por la Gracia de tu Adiós, que es una canción que me regaló un brother, un cantautor, ganador del Grammy a Mejor Canción en 2012. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo, pinches huevones, a plan a banquetas? ¿Eh? Por hacer el salto de la muerte. Ve lo que te pasó, pendejo, con la mano. No se enojes, señorita. Le vamos a cantar una canción. No, mira, escuche. Escucha, pinche, joteño. Por falta de conciencia, gracias por tu indiferencia y tu corazón de hielo. Que no me lo creas, todo te agradezco. Oye, ya, 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 espérate. No, mames. Ya, pinche, joteño. Por la Gracia de tu Adiós, me has iniciado corazón con un respiro. Fue como una bendición, como un regalo de Dios que te haya sido. ¡Cóstola, compadre! ¡Cómprala, descárgala! ¡No mames! ¡Puedo despertar! ¿Con quién vienes? Patrona. ¿Es tu jefa? Por eso, tu patrona. Patrona. Jefecita, buenas tardes. ¿Está casada? ¿Está casada o soltera? Viuda. Yo ando buscando a quién darle amor. ¿Qué tiene? ¿No se anima? Mire, mire, tengo peluche en el estuche. ¡Ándele! ¡Le voy a hacer feliz! ¡Le voy a hacer rico! ¡Digo, rica! ¡Qué tranza, pinche cara de mi miembro! ¡Ay, güey! Pues ese ya es lo que te queda, cabrón, porque arriba ya se fue. Oye, pinche costeño, ya, fuera de la pinche mamada. Ahora, ¿qué pedo contigo? Como que las televisoras mandando a la verga toda la pinche comedia, güey. ¿Qué pedo? Bueno, a casi todos. Se quedaron los consentidos. Pero los tienen ahí como de pinche adorno, de pinche participaciones especiales y pendejadas así. Digo, fuera del pendejo de Albertano, hijo de su pinche madre cara de mi miembro y el pendejo del pinche Adrián Uribe, güey. Fuera de ahí, ¿qué hay, güey? ¿Al aire? ¿Nada? No hay nada. No, bueno, mira, güey. Yo empecé mi carrera de a pie. La televisión fue una consecuencia. Yo venía haciendo shows por toda la república y así continuo, güey. Traigo un bar de cantantes, traigo un ballet y así, música, música tropical. Ay, traes perritas así como, como esas nalditas. Pero es hasta, mira, eso que va ahí, papá. No, esa sí, para que veas, esa sí se huele al ministerio público. ¿Qué pasó, cara de mi pinche miembro? ¿Cómo estás, güey? Te voy a tomar una foto, cabrón. Ah, ya, güey. ¿De dónde vienes, bro? ¿Tú es carro o qué pedo? No, no, te lo estoy viendo. No, mames, ese pinche de teléfono se lo acaba de robar. No, mames. ¿A quién se lo robaste, güey? A nadie, a nadie. Lo compraste en el letra. Vete, pinche costeño. Vas a salir en la pinche foto. ¿Eso te gustó o no te gustó? Eso es todo. Mira, mira. Ay, puchillo, suerte, güey. Regrésale su chingadera. Estás viendo que peñó el culo de tres generaciones que todavía no le nacen. Mira, es para que haga ejercicio. Súbele, papá, súbele, papá. Procura coquetearme más y nos vemos. Procura seducirme muy despacio y nos reparo de todo lo que milagro te haré. Procura coquetearme más y nos reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. ¡Dáilala! Oye, contate uno de tus chistes chistosos, güey. Para quemarte en tu rutina. ¿Va a quemarme mi rutina? Es que los pinches, no se hagan pendejo. Todos los pinches comediantes, güey, tienen como tres chistes, güey. Los cuentan. Dicen que el mejor amigo del pinche comediante es la mala memoria de los pendejos que lo escuchan. El de todos, güey. El de todos los comediantes estando peros. Es tener buena memoria y esperar que la otra gente no la tenga, cabrón. Uno de mis favoritos, de mis chistes favoritos, es aquel cabrón que estaba con su vieja y en la noche cuando estaban parchando, dijo, puta, este es el momento ideal. Ya ves que uno cuando está cogiendo, güey, uno dice una sarta de pendejadas. Como que uno que entra en un pinche trance del que luego hasta acordarse le da vergüenza, güey. Sí, porque dime que eres mi puta esa, mamada, ¿no? O sea, dime que eres mi zorra. Y entonces el pedo es de que el vato dijo, no, pues aquí es el momento para confesarle a mi vieja que tengo otra mujer, ¿no? Y mientras estaba así cogiendo con la vieja, se le ocurre decirle, vieja, tengo que confesarte algo. Y la mujer dijo que tengo otra. Dijo la mujer, métemela por el culo. ¿Qué onda ese? ¿Cómo va la cruda? Sí, sí, gracias, J.J. ¡Chúpala! ¡Oh, hijo de su puta madre! Mienta, mi hombre, es como J.J., así tengo cara. No es el J.J., es el J.J. Tengo cara de puto, pero no soy ese pinche chaparro, patas pandas. ¿Qué viene para ti, güey? ¿Estás preparando algún tipo de gira? ¿Ya vendiste tu culo a algún productor de Televisa? ¿Cómo es el pedo? No, hermanito, ahorita en Televisa los que están vendiendo el culo son los productores. ¡Huego! La verdad es que ahorita seguimos de gira. Seguimos andando de gira. Nuestra tirada es que este año vayamos a Sudamérica. ¡Ay, huevos! A Sudamérica. Vamos a subir, vamos a subir este... ¡Ah, huevos! Y ya me presenté hasta en Madrid, pendejo. No, mames, este va el pinche Madrid. ¿A poco sí? ¡Claro, güey! ¿En el Real Madrid o en el Atlético de Madrid? ¡No! Me voy a chicar un cono. Ya me he chingido un cono. ¿Estoy mal? Pónganse a trabajar, huevoñes. ¡Ja, ja, ja, ja! Al niño, Osvaldito Martínez, sus familiares, los perros del túnel número 2. A la del pantalón blanco. ¡Qué floje! ¡Ah, son dos de pantalón blanco! ¡Las dos están bien sabrosas! ¿Y si va gente a Acapulco todavía, oye? Todavía, güey. Las balas alcanzan para todos. La gente debería de ir a Acapulco, cabrón. Vayan a Acapulco, puta madre. Muchos de ustedes son acapulqueños. Hasta tú, hijo de la chingada, has de ser acapulqueño. Tengo hijos en Acapulco, pero no soy de Acapulco. Tú también has de ser de Acapulco. Muchos son de Acapulco, porque cuando sus papás fueron de vacaciones, ustedes iban en su jefe, pero ya regresaron en su jefa. ¡Ah, güey! No se hagan pendejos. Oye, ustedes que saben de gatos, recomiendenme a alguien ¿Para qué me hagan qué hacer en mi casa, no? Ustedes, güey, dejen en su currículum. ¡Scorpión! ¡Cámara, puta boca! ¿A quién se están robando, güey? A Chile y a Flux en un chingado. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¿Qué pasó, primo? Ese pedo. Es el de Hangover, es el de ¿Qué pasó ayer, güey? Pero no le digas a nadie, pinche. ¡Ah, güey! ¡Tómate la foto, pinche! Oye, ya, ya, apúrate. No, Chile, este no es un asalto, culero. Oye, esas son las últimas fotos. ¡Cámara, güey! ¡Cámara, güey! ¡Cámara, güey! ¡Qué pedo, pinches putos! ¡Chingen a su madre, pendejos! ¿Ves, güey? ¿Cómo tengo un chingo de pinches fans, güey? No, no, güey. Eres el... ¡A huevo! Y ahora se anda matando, se anda matando a ese pendejo por hacer... ¡A huevo! Y fíjate lo que te voy a decir, güey, eh. ¡A huevo! En el ámbito en el que yo me manejo, en el ámbito de los humoristas, de los comediantes de este país, pocos, cabrón. He visto que la gente les permita, y además les agradezca que les venden la madre, hijo de la chingada. ¡Eso es el favor! ¡No mames, ahora sí! ¡Ya valió madre, güey! ¡Ahora sí saquen las pichas nuevas! ¡Saludos a mi querido Luis Miguel! ¡A Luis Miguel, ese es el Luis Miguel que quiero y adoro! ¡Ese es el Luis Miguel que... No, es el Luis Miguel que saluda a la gente que... Yo no sé qué está pasando, que todo está entre veces, que tú ya no te besas, como ayer. Y que anoche en la playa, no me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No, la neta es que mira, este güey sin ser de Acapulco, le dio muchas glorias a Acapulco también este cabrón. Le dio una pinche promoción, güey. Sí, no, la neta. Este de Acapulco era, si la pinche peda, el paraíso para un chingo de gente. Ahí conocí yo a este cabrón. Ahí me lo presentaron. Gringos, pinches cantantes, extranjeros, de todas partes, güey. Y últimamente anda más güey, pero no tomándose fotos. Y ahora que ya está peloncito, pues tirando la mierda y todo. Pues mucho chido, mi coste, pues dile a tus pinches redes sociales, güey. No, hasta me da vergüenza decir mis redes sociales, güey. Para que por fin te siga alguien. Aquí me da vergüenza dar mis redes sociales con tus pinches seguidores, güey. Mi Twitter, mi Twitter es arroba costenoaka, sí, www.elcosteno.com Ajá. Y mi fanpage es El Costeño en Facebook. Ah, huevo. Ya son mis redes. Para que no anden siguiendo aquí, no deben, porque hay un chingo de cuentas piratas como 10 mil. Es correcto, es correcto. Por eso tiene poquitos seguidores, ¿no? Sí, si se unificaran todos y dejaran de seguir al equivocado. No, mames. O a los pinches piratas. No, es que hay cabrones que me imitan, güey. Hay unos pinches imitadores del Costeño y les está yendo mejor, güey. Cuentan mejor. Cuentan mejor las rutinas, güey. Pues es que, mira, yo voy a hacer la limitación. Es que, es que cuentan mejores chistes que yo. Vente, vente carnalito a la banana para chute. Vente al para chute. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta el quejo? El quejo, babas. Nos despedimos con el grito de guerra, pinche Costeño. ¡Y luchen al astuche! No, pero, güey, no mames, qué pinche vergüenza es esto. No, pero, güey, no te sentes tan distante. Te siento tan distinta. Pues hay dentro de ti otra mujer. No, pues, a la noche. No, pues, a la playa. No, pues, a la lluvia. Será que no me amas. No, pues, a la noche. No, pues, a la playa. No, pues, a la lluvia. Será que no me amas. No, pues, a la noche.